Lo que teníamos claro es que cuando queríamos cambiarnos de sede, no sólo queríamos cambiar de edificio, sino que queríamos cambiar de entorno. Queríamos que la nueva sede mostrase lo que es la nueva liga, una entidad más global, más moderna y más responsable. Desde luego, partiendo de la base de que esta liga, esta nueva sede, es la casa de todos, no sólo de las personas que trabajan en la liga, sino también de todos los clubes. La liga es una entidad que integra los 42 clubes de primera y segunda división y queríamos que todos ellos estuvieran reflejadas en estas nuevas oficinas. Hemos tematizado, por así decirlo, las plantas. Cada una de las plantas refleja bien la historia, bien el valor o bien determinados elementos diferenciales de nuestra competición. Nosotros también nos hemos dado cuenta de que somos una industria de entretenimiento y las industrias de entretenimiento trabajan desde las emociones. Todo lo que hemos creado a nivel de identidad corporativa parte de esas emociones. De hecho, el elemento que tengo detrás, que podéis ver ahora en azul, lo llamamos el bit, el latido. De las plantas tenemos resúmenes, por así decirlo, de las temáticas. En la planta 4 tenemos una frase que decimos que el mundo es nuestro terreno de juego, ya somos una compañía global. Hay otras frases motivadoras que tienen que ver con el éxito y el fracaso. Siempre decimos que se aprende mucho más de un fracaso que de un éxito. Bueno, pues tenemos alguna frase que también refleja eso. Tenemos frases que están vinculadas a las leyendas de la liga, a cómo el trabajo y el sacrificio convierte o nos convierte en leyendas paso a paso y por supuesto todo lo que es el entorno del estadio. Todo nuestro producto se articula en torno al estadio, que es, digamos, nosotros lo llamamos las fábricas de emociones.